Y se viene la cumbia papá, hoy no más Y se va de bailar en la cantona, con cegado Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerno hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerno hermoso que parece sirenita Ahí está con la primera cumbia de la noche Y la yaquesita pones a bailar en su cantona En compañía de su familia Amigos y seres queridos a disfrutar de la música Todos los yaques gritan cuando les toco las tumbas Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques gritan cuando les toco las tumbas Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerno hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerno hermoso que parece sirenita Música Gracias por ver el video.